En el escenario, un justo rítmico y arraqué, con mucho cariño para Chibote Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir sin ti Llego metido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejes respirar, tus celos me vuelves loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Ricardo y Nostrosa, papita ¡Papita! ¡Papita! Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir sin ti Llego metido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir Tú me tienes bien amarrado, no me dejes respirar, tus celos me vuelves loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final